¡Pokémon! Ganó, pero no encontró el Pokémon Tazo, después se fue a Guadalajara, su contrincante creyó que le había ganado ¡Gané! ¡Tazo orate! ¡Tu Tazo no tiene ningún poder! ¡No vencí a nada! Tomás ya atravesó la República, pasó por Monterrey, Guerrero, Tijuana, Chapa, se ha llegado ¡Ah, Chihuahua! Se cuestionó ¿Dónde lo podré encontrar? Se acordó de lo que había escuchado toda su vida ¡Búscalo en las bolsas de Sabrita con tira! Por fin, ya era todo un entrenador Moraleja, si quieres el Super Pokémon Tazo o algún otro Tazo, te lo repetiremos una vez más Búscalos en las bolsas de Sabrita con tira y atrápalo ya Para saber si ya atrapaste a todos los Pokémon, necesitas tu tablero Checa tus Tazos Si no tienes todos, sigue intentando atraparlos Compra tu tablero en las camionetas de Sabritas Pokémon Tazos, atrápalo ya Generaciones anteriores se desvivieron coleccionándolos Pero las nuevas generaciones Quieren más Pokémon Tazos 2 Conviértete en maestro Pokémon Con los 100 nuevos Pokémon Tazos Cada uno con un Pokémon evolucionado Búscalos en las bolsas de Sabritas con tira naranja Pokémon Tazos 2 Evoluciona y atrápalo ya Existe una nueva especie de Pokémon Tazos Se mueven y están evolucionando Son los Pokémon Tazos Edición Especial con Movimiento Que Sabritas atrapó para ti 30 diseños exclusivos para los que persiguen los Pokémon Tazos más sorprendentes Cada uno con sus niveles de evolución Búscalo solamente en las bolsas de Papas, Sabritas y Rufles Pokémon Tazos Edición Especial con Movimiento Evoluciona y atrápalo ya Con Sabritas Evolucionará tu manera de atrapar Pokémon Pica y atrapa con giro Pica con el pie Pica como quiera Nuevos Pics Pokémon Picale y atrapalos todos 71 Pokémon que jamás has visto ¿Quieres atraparlos? No esperes más Ya están exclusivamente en las bolsas de Sabritas Silesaur Ligar Heracross 33 Pokémon jamás vistos En exclusiva en los Super Tazos de Sabritas Más gruesos Más poderosos Búscalos en las bolsas con tira azul Super Tazos Están muy gruesos Nuevos Tazos 2 en 1 Son estampas Son Tazos 38 Pokémon jamás vistos En exclusiva con Sabritas Despega la estampa Y colecciónala Búscalos en las bolsas de Sabritas con tira roja Y atrápalos todos Yo soy Pikachu No, soy yo No Pikachu, soy yo ¿Sabes cómo darle poder a tu botana? Con el sabor más evolucionado de Pokémon Que Sabritas atrapó para ti Nuevas Salsabritas Pies Son 6 divertidos colores Búscalas en las bolsas de Sabritas con tira Y prueba todo el poder Pokémon de tu botana Con Gamesa Nadie podrá dejar de girar Llegaron los giras Gamesa Ármalos Saque el número más alto Y llévatelos todos Gira de gusto con Gamesa Acá ponen ya Solo 150 nuevos sticks de Pokémon Que vienen en los paquetines Gamesa Para coleccionarlos y jugar con los cuates Trasca una esquina ¡Amarillo! Y ganan todos sticks de ese color ¡Ya tengo Pikachu! ¡Pero te los voy a ganar! ¡También se pegan! Y muchos traen premio Son de Gamesa ¡Manotazo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Manotazo! ¡Gamesa! Son los nuevos sticks de Pokémon Púscalo con los paquetines Gamesa Trae Takumanía Para coleccionar Y tarjeta Para jugar manotazo 150 nuevos posiciones de ataque ¡Vamos por más! ¡Atrápalos ya! Son de Gamesa Si crees que Pokémon ha pegado Descrate a ver las mil formas de divertirte Con los nuevos pega de Gamesa ¡Atrápalos gratis! En las pegas de galletas Gamesa Son de Gamesa Gamesa atrapó a tus personajes favoritos de Pokémon Y los imprimió en una edición limitada De las galletas emperador de Pokémon ¡Prua Chamander! ¡Y a Pikachu! Son de Bailín y Chocolate Solo emperador Pudo atrapar este delicioso sabor en sus cajas Y parquetines emperador de Pokémon ¡Disfrútalas ya! ¡Guachur! ¡Yo te elijo! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Qué haces ahí Pikachu! ¡Pikachu! ¡Disfruta el momento Mirinda! ¡Muy cascada! ¡Me da 154 Mirindas! ¿154? Todos quieren destapar sus Mirindas para tener a Pokémon en sus manos con las nuevas Poketapas de Mirinda Son oligas, son a todo color Son 154, son tuyas, son de Mirinda Todavía están aquí Ya tenemos nuestras Poketapas, ahora vamos a tomar nuestras Mirindas sin prisa Bueno, ahí le cierran Disfruta su sabor sin prisa Mirinda Mirinda presenta los nuevos tatuajes Pokémon Por una tapa o una corcholata más 1.50, llévate un sobre con 5 tatuajes Son tres diferentes tipos Son 160 Pokémon y hay hasta fosforescentes Ahora el poder Pokémon está más cerca de ti Disfruta el momento Mirinda ¡Pokémon! ¡Qué bueno! Disfruta su sabor sin prisa Mirinda Mami sabe que les encanta Pokémon Por eso les hice un desayuno especial Hola, soy Pikachu ¡Pika Pika! ¿Quieres un verdadero desayuno Pokémon? Que nos presenta el nuevo cereal Pokémon Con Pikachu, Odish, Poliwil y Vito Es rico, crujiente y parte de un desayuno completo Solo por tiempo limitado La nueva colección Pokémon llegó a la ciudad Y sus criaturas están en todas partes Captúralas, entrénalas y domina todo su poder Para que te conviertas en un maestro Pokémon Descubre la fuerza de las criaturas electrónicas ¿Pika Pika? Mientras más figuras Pokémon captures Más poder conseguirás Colecciona el nuevo poder Pokémon ¿Quieres ser un maestro Pokémon? ¡Atrápalo ya! Para ser un verdadero maestro Pokémon Tú Son originales, debes coleccionar Maestro Pokémon Hay otros en la calle y no son de verdad Si el tren original es Yo seré el maestro Pokémon Con las nuevas figuras originales Pokémon Yo voy a tener la mejor colección Al atraparlos yo Yo seré el maestro Pokémon Nuevos Pokémon que han llegado a la ciudad ¡Atrápalo ya! Las nuevas figuras Pokémon de Hasbro Maestros Pokémon al ataque La hora Pokémon es Sea-Watch Enfrenta al equipo Rocket a toda hora y en cualquier lugar ¡Levántate! ¡Vamos a atrapar Pokémon! Con Pikachu Sé el mejor maestro Pokémon ¡Pokebola! ¡Ve! ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! ¡Pokémon Sea-Watch! ¡Atrápalo ya! ¡Pikachu! Hay alguien que sabe todo de Pokémon ¿Quién pesa más? ¿Metabot o Piyoto? Piyoto por 21 kilos ¿Qué número tiene Abra? 63 ¿Cómo lo hace? Ahora con el Pokédex Serás un maestro experto Nadie sabrá tanto del mundo Pokémon como tú Hazte el juego algo real Nuevo Pokédex Vive la acción dentro de la batalla Con los deslizadores Pokémon ¡Pikachu! ¡Ve! Entrénalos Desplázalos a gran velocidad Y sé el mejor maestro Pokémon ¡El poder es Baki! Crea tu propio plan de ataque Y domínalos Arma tu colección Con los deslizadores Pokémon ¡Atrápalos ya! ¿Quieres subir, amiguito? ¡Pikachu! Sí, lo que te digas Ojalá estará en español Ahora vuelvo Ahora los juegos de Pokémon Son en español ¿Y sabes dónde los puedes atrapar? ¡Los tengo! En tu Game Boy Pokémon en español ya está aquí Con los juegos de Pokémon en español Azul y rojo ¡Atrápalos ya! Mira quién regresó ¡Modulee! Y esta vez Ustedes dos serán socios En el nuevo episodio De las aventuras de Pokémon ¡Pikachu! ¡Pikachu! Es Pokémon Yero La edición especial Pikachu Para Game Boy Call En donde tú, Pikachu Juntos atraparán a tantos Pokémon Como pueden ¡Pokémon! Pokémon Yero Atrápalos a todos Una nueva batalla Está por comenzar Es una batalla Por el destino Una batalla Por la gloria Una batalla Por... ¡Pokémon! Pokémon Stadium Donde demostrarás Que eres el mejor entrenador Pokémon Y podrás programar Tu Game Boy Pokémon A tu Nintendo 64 Entonces Por primera vez Tu batalla Será en 3D Luego Un héroe conquistador Se levantará Con la victoria Pokémon Stadium Más allá de Conquistaste al rojo Conquistaste al azul Triunfaste sobre el amarillo Atrapaste a todos Y ahora estás listo Para el nuevo reto Bienvenido al mundo De Pokémon Gold y Silver Toneladas de nuevos Pokémon Nuevas aventuras Y mundos por explorar Nuevas medallas Por colectar Así es que Medítalo Tendrás lo que se necesita Pokémon Gold y Silver Clasificado E para todos Atrápalos ya En los nuevos capítulos De Pokémon Ellos siguen siendo Los chicos malos Y ahora son muy buenos Es hora de molestar Pokémon Los nuevos capítulos De lunes a viernes Siete de la noche Por Ultra Tunnel 5 Mega Reacción Mega Reacción Entra en la zona de acción De Ultra Tunnel 5 Y se parte de una gran batalla Con los seres más poderosos De Pokémon Siente su energía Vive sus aventuras Sigue sus evoluciones Una nueva transformación Está por comenzar Con los nuevos capítulos De Pokémon Solo por Ultra Tunnel 5 Vive yo ¿Quién es este personaje? Pista número uno Es dueño del Pokémon Más maligno Sobre la tierra Pista número dos Su único objetivo Es atrapar a Pikachu Pista número tres Es el jefe Del equipo Rocket Soy el líder del gimnasio ¿Quién eres tú? Su nombre es Giovanni Y si quieres saber Cómo enfrentarlo No te pierdas ninguno De los nuevos capítulos De Pokémon Por Ultra Tunnel 5 Vive yo Estás explorando Dentro de Ultra Tunnel 5 Tracy ¿Tú escuchaste Lo mismo que yo? En las fronteras De Ultra Tunnel 5 Hay un chico muy buscado Muy bien A la carga Si lo encuentras La recompensa Son mil nuevas aventuras En el mundo Pokémon Atrápalo los lunes Miércoles y viernes A las 7 de la noche En Canal 5 Pikachu es un Pokémon Del cual puedes esperar Una descarga eléctrica Así como lo oyes Pokémon continúa Este programa es presentado Por Tycoon Entertainment Group Pokémon 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 Atrápalo 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 Pokémon Atrapa tu propio Pokémon De lunes a viernes A las 5 Y no más Solo por Atrápalo 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 ¡No te pierdas un solo segundo de Pokémon hoy a las 17 en Talismán! Solo por Cartoon Network. Hay una generación nueva de Pokémon. ¿Quién eres tú? Destinada a gobernar el mundo. Soy el Pokémon más fuerte del mundo. Ahora, Pokémon tendrá que luchar contra los clones. Por favor, tiene que detenerte ahora. Es inútil desafiarme. ¿Podrán sobrevivir? Pokémon la película. El domingo a las 14 y a las 20 solo por Cartoon Network. No te pierdas un solo momento de Pokémon. Hoy a las 17. Todo es parte de Talismán. Solo por Cartoon Network. Coraje. Fuerza. Y velocidad. Abre la puerta de la aventura. No te pierdas Pokémon. Hoy a las 17. Solo por Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal! Cartoon Network. Cartoon Network tiene Pokémon. Cartoon Network tiene mucho Pokémon. No te pierdas Pokémon Master Quest. De lunes a viernes a las 17. Solo por Cartoon Network. Tienes que atraparlos a todos. No te vayas, sigue el Pokerrap